La resurrección significa salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, a quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Vivir este tiempo significa también entrar cada vez más en la lógica de Dios, de la cruz y del Evangelio. Es seguir y acompañar a Cristo, lo cual exige salir. Él ha salido de sí mismo para venir a nuestro encuentro.